¿Señor? ¿Dónde me ha enviado? Estoy en otro planeta. Parece Marte. Roca, esto es la Tierra. Estás en el futuro. La humanidad se ha debilitado y podré por fin dominarla. Nuestra fuente vital, nuestra estrella más importante, el Sol, nos ha brindado su calor y su energía desde siempre en forma de radiación solar. Nuestro planeta recibía esa radiación solar y de manera natural contenía el calor que necesitaba para mantener la vida. La humanidad, alerté sobre el progreso desmedido, pero la indiferencia del hombre modificó ese proceso natural y contribuyó a mis planes. Por una necesidad voraz de energía, la humanidad creó un exceso de emisiones de carbono. Y cuando la vi dudando, la alimenté de más codicia. Cuanto más evolucionaba la humanidad, más tecnologías dañinas usó para mantener ese progreso. ¡Roga! ¡Mi invención era perfecta! ¡Oh! ¡Es usted un genio, maestro! ¡Oh! 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 ¡Qué triste! Tenemos que hacer algo para que esto no pase. ¡Sí! ¡Si trabajamos juntos, podemos! Así es, Ignacio. Ya hay formas de hacerlo, chicos. ¿Cómo podemos hacer que esto no ocurra? Comenzando por uno mismo, Natalia. Planta árboles, recicla. Dile a tus padres que usen menos el automóvil. No desperdicies el agua. Apaga las luces cuando no las uses. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, inútil? No lo sé, señor. De alguna forma, los creadores volvieron a conectar a la humanidad con el entorno. Tomaron conciencia sobre el cuidado del planeta y todo se revirtió. Con este no es el final que yo imaginé. La humanidad se condenará a sí misma. ¡Inevitablemente! Lo juro. Muy bien, chicos. Entre todos podemos reducir las emisiones de carbono. ¡Sí! Con un poco de cada uno, podemos cambiar el futuro. Así es, Matías. Todos tenemos que tomar conciencia. Comuniquen sus ideas. Exijan el cambio. Lo que está en juego es nuestra capacidad de vivir. De tener un futuro como civilización. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Qué bueno! Y ustedes, ¿cómo ayudan a cuidar el planeta? ¡Sí! 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 ¡Gracias!